www.feyyaz.com No se la van a enredar. Pongan la cepa arriba. Vente, los dos abrazos, vente. Vente. Está vivo, don Fausto. ¿Oíla? ¿Qué están, güey? Es cascabel, güey. Perdón, no, por ahí. ¿Qué? Nada, mira, ¿qué te vas a hacer? Tápale, tápale. Ya le agarró la otra víbora. Es que sale la desgraciada. Taino, ¿qué te vas a hacer? Oye? Y ya está. Y ya está. Y ya está.